Música Yo tengo que darles las gracias infinitamente a esta profesión maravillosa de la enfermería porque en la vida me dio todo Quiero estar presente en lo que viene porque estoy viendo que lo que viene es menturoso Música Hago mía un poco las palabras de mi esposo Carlos que ha hablado, de Daniel de Michele que fue nuestro profesor y también gracias a Dios y puedo decir que profesional y laboralmente estoy abocada de lleno a mi carrera y a la facultad no tengo otro trabajo y hoy puedo tenerlo Música Creo que académicamente nosotros tenemos un buen desarrollo que ya miramos con cierto grado de criticidad nuestros haceres y nuestras prácticas y nos podemos poner al frente y a criticarnos y que no nos duela eso es maduración que no nos duela y poder cambiar Música La carrera siempre se distinguió porque en esto tiene que ver y hay que hacerlo notar que nuestros graduados son buscados muy buscados y convocados a trabajar en muchas instituciones prestigiosas de Buenos Aires y si hay algo que destacan estas instituciones cuando convocan a nuestros graduados es la parte humana consideran que hay un perfil no solo académico sino que también un perfil humanitario que es destacable en el cuidado enfermero es destacable en el cuidado enfermero y yo creo que esto es lo que hemos tratado de transmitirlo docente que siempre la ciencia lo científico y lo técnico hay que respetarlo hay que estar al lado hay que estar formándose permanentemente pero no olvidarse que trabajamos con seres humanos Música Música